Los siete cabritillos y el lobo feroz Mamá cabra vivía con sus siete cabritillos en una bonita casa en medio del bosque. Un día reunió a sus hijos y les dijo Habéis de saber, hijos míos, que en el bosque habitan animales amables, pero también los hay muy fieros. Cada especie tiene sus propios enemigos. Nosotros tenemos uno muy, muy feroz, que cuando tiene hambre, y casi siempre la tiene, resulta verdaderamente terrible. Este enemigo nuestro es un lobo que vive no muy lejos de aquí. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. La madre se sintió muy satisfecha por tener unos hijos tan listos, y a continuación les manifestó Tengo que dejaros solos, porque debo ir al mercado. Tened cuidado, por si viene el lobo. Si llega a enterarse de que estáis solos, intentará comeros a todos. Así pues, no abráis la puerta hasta que yo vuelva. Vete tranquila, mamá, sabremos cuidarnos. Mamá cabra cerró la puerta y se fue a comprar. Sin saber que no lejos de allí, el lobo observaba su marcha con interés. Los cabritillos empezaron a jugar. Al poco, alguien llamó a la puerta. Una voz ronca se dejó escuchar. ¡Abrid, hijitos, que soy vuestra madre! ¿Nuestra madre? No creo que seas nuestra madre. Ella tiene la voz dulce, y tú la tienes ronca. Es que me he constipado un poco. Andad, hijitos, abrid la puerta de una vez. No, no te abriremos. Eres el lobo. Contrariado, el lobo corrió a un gallinero y robó algunos huevos para aclararse la voz. Al rato, con la voz ya suavizada, llamó a la puerta otra vez. ¿Quién es? ¡Abrid, hijos míos! Soy mamá, y vengo muy cansada. Su voz es suave. Parece mamá. ¡No me fío! El lobo es muy astuto. Enséñanos la patita para que estemos seguros de que eres tú. El lobo mostró una pata áspera y negra por debajo de la puerta. No te abriremos. Mamá tiene las patitas suaves y blancas, y las tuyas son ásperas y oscuras. Vete, tú eres el lobo. Qué listos son estos cabritillos, se dijo el lobo. Pensando y pensando, se le ocurrió una idea. Se fue corriendo al molino y se cubrió las patas de harina, hasta que quedaron tan blancas y suaves como las de mamá cabra. Y así regresó a la casa de los cabritillos. ¡Hijos míos! Soy vuestra querida mamá. Ya estoy de vuelta. ¡Abridme pronto! Enséñanos antes la patita. El lobo, muy contento, mostró la pata por debajo de la puerta. Era tan blanca y suave que los cabritillos no dudaron más, y abrieron la puerta creyendo que era su mamá. ¡Vaya susto se llevaron al ver entrar al lobo! Aunque intentaron esconderse, el lobo registró toda la casa y se los fue comiendo uno a uno. Sólo el más pequeño se salvó. Se había escondido en la caja del reloj. El lobo, que había comido tanto, sintiendo sueños, se echó a dormir bajo la sombra de un árbol. Poco después, mamá cabra volvió a casa, y cuando lo vio todo revuelto, angustiada, llamó a sus hijos. Salió el más pequeño de los cabritos y llorando contó a su mamá lo sucedido. Pero mamá cabra, además de buena madre, era muy valiente, y acompañada de su hijo menor, se internó en el bosque en busca del lobo. No tardó en encontrar al malhechor dormido aún bajo los árboles. Mamá cabra vio que algo se movía en el vientre del lobo. Sin pérdida de tiempo, sacó una tijera de su delantal. Muy despacito le cortó la barriga y todos sus hijitos salieron vivos y contentos de volver a ver a su mamá. ¡Corred al río y traed seis piedras bien grandes! Los cabritillos obedecieron, y mamá cabra llenó con ellas la barriga del lobo, cosiéndola después. Al poco, el lobo despertó, y como tenía mucha sed, se dirigió al río para beber. Cuando llegó y se agachó para saciar su sed, el peso de las piernas lo mostró al fondo, de donde no pudo salir más. Y mamá cabra, con sus cabritillos, volvieron a casa, muy contentos por haberse librado de su peor enemigo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.